Banda Canalla Espacio Publicitario Nombrando a Banda Canalla Te pagamos hasta el 20% de la cuota de socio de Rosario Central Envíanos un mensaje Con la palabra cotización Al 155-818-777 Y te llamamos a la brevedad Seguros Baduna El seguro más canalla de Argentina La Feria del Pollo Pollería, almacén y carnicería Desde 1991 Presentando tu carnet O con tu remera canalla Tenés un 10% de descuento En productos elaborados La Feria del Pollo Encontranos En 3 de Febrero E Italia Contratista rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón Arriba Santa Fe Teléfonos 03469 156-93-332 Y 156-93-449 ¿Querés ganar dinero extra? Consultame 156-247-751 MGM Lencería Mínima inversión Llama ya, no te lo pierdas 156-24-77-51 Fin del espacio publicitario Continúa Banda Canalla Seguimos con la información De Rosario Central Nos metemos en lo que son Las inferiores El mal tiempo Hizo que se suspendan La mayoría de los partidos Las divisiones inferiores De AFA Y Rosario Central No fue la excepción El Canalla Iba a enfrentar a Colón De Santa Fe El sábado pasado Pero la jornada Se suspendió Por la intensa lluvia Caída en toda la región El partido Se disputará Este fin de semana Bueno, ya vamos a ver Que fecha Que momento Porque la verdad Con esto de la ayuda Se conflictó ¿Qué le pasa? Menos mal que seguimos En Banda Canalla Con más información Y aquí tenemos Que leere que está El Face Que leere Es que me deja Pero es en 3 Pero igual Quiere ir y responder Todo el mal momento Disculpen, disculpen Ya quedan 9 minutos Y me tengo que poner a cantar 8 minutos No, no empecé No sé No me van a bajar El rating ¿Qué le pasa? No, no Les recuerdo a todos Que estamos en Vía Facebook Y en www.bandacanalla.com.ar En donde la gente Se puede conectar Y dejarnos un mensaje Ya dejaron un montón De mensajes De la discusión Ahí de Russo Estábamos con los invitados Acá Que un programón La verdad Otra vez como siempre Tenemos La semana que viene Vamos a tener La gente local El creador El 4 Todo eso La semana que viene acá Eduardo Ferraz Y el C El colorado vasque No está acá en Rosario Bueno, va a venir Acá vamos a ver Si traemos a alguien más Para darle un poco más De color Al programa Que con todas las derrotas Y que no hay vasque Que esto Que aquello Se trata cada vez Pero no sé Que va a ser Yo el sábado que viene Traigo a Riz 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 Yavillancar ¿Cómo se llama? ¿A Bracamonte? No, no No, ahí Con la barba Ahí crecida Yo podría hablar Con Gigi Riz Yavillancar Con Gigi Riz Yavillancar Ahí está Que bueno que estuvo Con Gigi Riz Yavillancar Eso sabrán Lo vi el otro día Muy bueno la verdad Exactamente Es un personaje Que hace Yayo En un programa En 5 edificar Yo vi en 5 N A Riz Riz Yavillancar No, no, no Ah, viste Fue así un juego Que hizo Yayo Con sus compañeros De trabajo Ahí en En el programa De América Y nos imita La llegada De este Que no sé Que es Miguel Del Cel con Barba Sí, es Miguel Del Cel con Barba Sí, sí, sí Bueno Que lo imita Miguel Del Cel con Barba Es bueno En una serie de jodas Y en esto de que es Las oraciones Paz y amor Yo me acuerdo Que hablé con Víctor Y Víctor cree en eso Ah, sí Sí Yo creo en eso Cree en la respiración En la reencarnación No, no Respiración La respiración ¿Ah, sí? Sí, tal cual Yo creo en la respiración Si todos respiramos Si no creen Estás muerto O no naciste directamente Es por eso Claro, tal cual Bracamonte no respira Bracamonte no respira No sabemos todavía No ha sido un muerto Dentro de la cancha Yo realmente Chico, el partido De hoy en comparación Con Banfield Ha sido peor No sé si fue peor Pero lo que pasa Que Centrano El primer tiempo Lo jugó todo el partido Dentro del campo De Olimpo Lo que sí Me preocupa Es la falta de gol Y la La producción En ocasiones de gol Porque Centrano Creó una situación clara Olimpo tuvo dos La supo aprovechar Estampoco va a ser Lo que más me indigna Que a los dos minutos Cuando empieza el partido Ya le meten un gol Entonces ¿Qué está mal ahí? Yo lo voy a centrar En ese minuto y medio Me puse a analizar Y digo bueno ¿Por qué fue gol? Lo paré Vi varias veces Las repeticiones Y digo bueno A ver Vamos a intentar analizar ¿Por qué fue gol? Central se recostó Todo sobre el sector derecho O sea Salió a buscar Estaba desesperado Para salir a atacar Se acostó La pelota Apenas arrancó el partido Se recostó Sobre el sector Derecho central Izquierda de Olimpo Yacuzzi Se centró Como número 5 Dando espalda Le cruzaron Una pelota Gol Un error Tremendo De los centrales Que en vez de mantener De intentar cubrir los espacios Fueron a marcar hombre a hombre En vez de marcar en zona Y dejaron los espacios libres Y bueno Terminó un gol En un centro Que para mí fue centro Ni siquiera miró el arco No sé quién hizo el gol El primero No, no Puede ver que estaba viniendo Para la radio Lamentablemente Pero Quiso echar el centro De un jugador Derecho Que lo Lo tiró con zurda Y lamentablemente Se metió entre el palo Y el travesaño Lamentable Lo del partido ¿Vos ese qué es lo que pudiste ver Del partido? No, no Realmente no pude ver Nada que sea Positivo Positivo Sí, tal cual Ir Realmente no Encontraba por momentos En el medio campo Un medio campo Medianamente sólido De cuatro pases ¿Y quién estaba ahí? ¿Méndez? ¿Domínguez? ¿Qué más? Méndez Domínguez Teníamos por el otro lado A Zapita Encina Y No, pero no era No, Encina entró en el segundo Bueno, entró en el segundo Y si hablás de sólido Es verdad Tenían 14 kilos en piedra Dentro de los botines No se podían ni mover No se podían ni mover Méndez no sé qué hacía con la pelota Méndez tocaba una o dos Y perdía Se perdía Méndez y Domínguez Intentaba recuperar Jugaba a espalda Todo para atrás Ha dado muchos malos pases Pero Fue lo más sólido que me quedó De la mitad de cancha me quedó La defensa no puedo rescatar nada De los delanteros No puedo tener Ni siquiera un solo dato No Por eso yo creo que Y bueno Y Lagos también Que estuvo haciendo participación Lagos es el más presentable De los delanteros Es más presentable No Volante delantero En realidad tampoco Claro Es un delantero Viste como lo cambia Constantemente el ruso Bueno pero a ver No encuentra el equipo No encuentra el equipo No se encuentra Vino Lagos para ser El reemplazante de Medina En ofensiva Y termina jugando como volante Claro Exactamente O sea se contradice En lo que dice Si vos Lagos lo ves Siempre en mitad de cancha Siempre en mitad de cancha Y él dijo Medina va a tener que pelear El puesto Con Diego Lagos Para este inicio del campeonato Y al final Y al final ¿Qué pasó? O sea termina jugando Un puesto de volante Está reemplazando a Carrizo En donde Medina Está reemplazando a Carrizo A Jonás Aguirre O se le está dando participación A Jonás Aguirre todavía No es digamos El titular Estaba hoy en el banco de suplente No es titular Pero estaba hoy en el banco de suplente No sé ¿Qué pasa con Russo? No encuentra el equipo Ya van 6 fechas 6 fechas 18 puntos Y tenemos 7 11 puntos Es paupérrimo Un desastre Yo le digo muchachos Creo que hoy se terminó Acá en Face Ya están circulando Las cadenas Para que vuelva Pisi Algunos en el octavo partido Le pidieron la cabeza Y ahora piden otra vez Que vuelva Muchachos Dejémonos de joroba Vamos a mirar para adelante Siempre es así Vamos a mirar para adelante Les voy a dejar Les voy a dejar Las próximas fechas De Rosario Central La séptima contra Atlético Tucumán El sábado 22 A las 6 de la tarde La octava contra Patronato Va a ser el sábado 29 O 30 Y va a volver la discusión Otra vez contra Patronato Allá en Entre Ríos O en Colón de Santa Fe Yo creo que se va a hacer Allá en Patronato ¿Cómo está Central? No creo que haya alguna Bien Y la novena Atención esto Central Independiente Rivadavia de Mendoza En el Gigante El miércoles 3 a las 19 ¿Por qué? Porque vienen Los Pumas Que esta mañana perdieron Amistoso El Trination No sé si se jugó ¿Cómo es Amistoso? Parece que no No El fue el Cuatro Naciones Cuatro Naciones No sé El rugby no tengo idea Va a venir El Ayer vi la publicidad El seleccionado No sé si puedo decirlo Pero era Personal Championship Usted es periodista deportivo Conocer el tema Bueno Los Pumas van a venir Acá al Gigante Se va a jugar El 3 a las 19 Gente Nos estamos retirando Llega hoy Gracias No me van a dejar cantar No, pero quedan dos minutos Por lo menos En todo un poquito Un estribillo No, mire que por reglamento Si ustedes le llaman reglamento Y 59 Tenemos que largar Ah, bueno Lo sabía que Muy bien Entonces salgamos corriendo Porque quedan 10 segundos Nos vamos Gracias Nos vamos rápido Porque quedan 10 segundos Chau, hasta luego No, no No, no 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 Gracias por ver el video.